Música El mundo cambia rápido, transforma los sentidos, todo ha evolucionado y los valores se han perdido, el niño que era bueno demasiado conoció, el gatillo accionó, a las malas se creyó, sin ningún remordimiento otro mundo no conoció, creciendo de un barrio bajo donde no existía la opción, pasándole esquina a esquina conociendo todo el rigor que pasó, con el diablo se encontró, se dio cuenta que a su vida siempre algo le faltó, buscando en el vicio el amor no encontró, conoció los putrefactos que este mundo le brindó, Así camina solo y no conoce el perdón, su vida está marcada, solo llanto y decepción Después nos preguntamos por qué fue el que lo hizo, si maduró tan rápido sabiendo que no hizo, si infancia fue robada a cuenta de su inexperiencia, dejándola perdida en la esquina de cualquier tienda Y después nos preguntamos, si eres el culpable en la sociedad por no valorarte, su mejor consejo nunca persiga lo inalcanzable Qué triste es ver cómo se maltratan vidas, pelados en esquina esperando pescar un sida, pero de dónde más salida, si su madre no está y su padre ni se imaginó Intento analizar y lo comprendo, creo que estamos ciegos, enfermos de la moda y crecidos por el ego, el amor es material virtualizado y lo único que importa es que lo hayas publicado Niñas de 16 se olvidaron de su infancia, primero el celular, la cartera, después la falta, eso es lo que pasa Un depredador sexual creó falsos perfiles en redes sociales para seducir niñas y luego funcionarlas bajo impresionantes amenazas El mundo apesta, qué pena que les dañe la fiesta, tienes idea de cuántas personas con hambre se acuestan, a quién le afectan ¿Dónde está el gobierno? En un hotel de lujo, en un eterno fin de semana, primeras planas, avanza el proceso de paz A la semana el drama, otro atentado de las FARC, mientras que las noticias son más sangrientas, hay quien comía la carta y otros de su grasa alimentan Hoy ponga renta, inalcanzable es una casa, el tiro, tiro el campo, para la ciudad, se desplazan Otro año pasa, que ha cambiado, no cambia nada, veo la misma mierda, más sangre derramada, niñas violadas, madres asesinadas No hay esperanza, niños al compás, de la delincuencia danzan, transacciones, negocio de la muerte, droga La misión es ponerte en el cuello, una soga, barrios bajos, la pobreza ahoga, es un karma Esperar con miedo, el día siguiente no hay calma, armas, almas acudir al sufrimiento Llanto y otros quitan vida sin arrepentimiento, no es justo Un duro golpe de la fuerza pública de Colombia al grupo terrorista de las FARC El ejército bombardeó un campamento de la organización criminal localizado en la zona conocida como el Urabá En el departamento de Antioquia, en el noreste de la nación